y bienvenidos a TecnoFlash en RosarioPlus.com para hablar de tecnología y vamos a hablar de unas cosas que más le interesa a la gente que tiene que ver con los teléfonos y esto lo digo porque cada vez que hacemos teléfonos la gente se interesa mucho una marca francesa Archos está llegando a la Argentina desde hace un tiempo solamente lo podés comprar en casas de electrodomésticos y vienen liberados de fábrica esto quiere decir que no está atado a ningún plan de una compañía el modelo 40c Titanium 4 pulgadas de pantalla sistema operativo Android 4.4 lo cual ya te da una ventaja de tener uno de los últimos operativos de Android muy puro sin ninguna cosa que él sea adicional en los dos teléfonos es igual cámara de 5 megapíxeles con flash led sencillito tiene cámara frontal BGA y que tiene una ventaja dual sim 2 sim si trabajas y necesitas un número de teléfono para tu trabajo y el número de teléfono para tu vida particular son teléfonos ideales son de gama media con tecnología para una gama media alta podríamos decir este es un dual core que tiene o sea dos núcleos de trabajo es como tener dos cerebritos adentro que lo que hacen es piensa uno piensa el otro piensa uno piensa el otro para hacer más rápido el teléfono 512 de ram un teléfono sencillo para el que no quiere gastar mucho y tampoco estar atado a una compañía por tres luquitas tres mil pesos los podés tener y este es un poco más grande son cinco pulgadas de pantalla también es dual core tiene dos sim para trabajar los dos son 3g y tiene algo que lo caracteriza y que está muy bien color cuando digo color mucho color con tres tapas esta es la sobria y las otras son como para personalizarlo este para las chicas les ha gustado mucho cámara de 5 megapíxeles 2 megapíxeles para la cámara delantera android 4.4.4 también muy limpio nada adicional de la marca y la pantalla está buena y viene con muchos juegos porque también te lo anuncian porque tienen cosas de game love que te garantiza tener muchos juegos dentro de los celulares cuánto está este alrededor de unos 4 mil pesos libre de fábrica es un teléfono que tiene cuatro núcleos o sea cuatro cerebritos que están trabajando dentro del teléfono para hacerlo más rápido y los dos teléfonos que te mostramos de lo nuevo de archos son 3g así que tenés una conexión a internet de las más conocidas si no querés gastar mucho si no sos un usuario muy exigente en que los precios te parecen exorbitante de los celulares acá tenés una tecnología que podríamos decir en el segundo caso que es para una gama alta con una estructura de gama media que es la estructura de gama media son los materiales con los que está hecho es más plástico los otros son pueden tener un poco más de metal pero bueno tenés buena calidad buen precio y te repito si no sos de los que quiere hacer maravillas con el teléfono como por ejemplo viajar a la luna es un teléfono ideal